Nos encontramos en estos momentos sobre la calle Juanes Cutia, donde paramédicos de la Cruz Roja le están prestando los primeros auxilios a un par de sujetos que fueron lesionados con arma de fuego aquí sobre la calle Juanes Cutia cuando se encontraban a punto de ingresar a su vivienda. De acuerdo a los primeros reportes, este par de sujetos venían de una sucursal bancaria en la colonia Tamulté y venían siendo perseguidos por los presuntos delincuentes quienes al estar aquí y estar a punto de ingresar a la vivienda los agredieron y los amagaron para despojarlo de una fuerte suma la cual se especula que rebasa los 100 mil pesos. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se encuentran en el lugar de los hechos quienes en estos momentos están haciendo un intenso operativo en la zona para tratar de localizar a los presuntos agresores. Con información de Sol del Sureste, para Radio Fórmula Tabasco, Adrián Chang Hernández.